Patrocina Panamamercadea.com De todo en publicidad y mercadeo Estuve capitán para tomar Blue Mania, para disfrutar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí va, papá y Gonzalo! Aquí en el calor que la estrella lleva ¡Ajá! 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 Espérame en la casa, mi amor ¡Qué bueno, pues! ¡Pues no! ¡Pues no tienes ganas! ¡Mira, papi! Aquí tengo mi humanía, mi amor Que te va a levantar como cañón, mi amor De tu habilidad, de tu instante Que te pone arriba ¡Ajá, mi amor! Espérame, te la voy a llevar 5 minutos y va a quedar esto ¡Un cañón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No lo que quieres! ¡Pompa, mi amor, compa! ¡Acuérdate! Tu valía El invitándote el sexy, mi amor Que... Que tu... Que como te llames en la cámara ¡Papi! ¡Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Aha! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.